Una historia que debe continuar extraer lo que es así Te amo tanto amor, la otra parte de mí eres tú porque no entiendo mi vida sin ti Tienes la confianza, la verdad en mis labios, cada palabra, cada letra, sí Tienes motivos para continuar, tu vida en mi vida, forever with you Te necesito demasiado Te amo tanto amor, la otra parte de mí eres tú porque no entiendo mi vida sin ti Es mi corazón el que te habla sin temor, yo quiero expresar lo que siempre me guardé Solo tú, solo yo, llevarte la mano lo que un día empezó Una historia de amor que debe continuar Escribo en tu corazón cada palabra de amor Te extraño, te necesito Te amo tanto amor, la otra parte de mí eres tú porque no entiendo mi vida sin ti Una confianza, la verdad en mis labios, cada palabra, cada letra, sí Tienes motivos para continuar, tu vida en mi vida, forever with you Una historia de amor que debe continuar Escribo en tu corazón cada palabra de amor Todo empezó con un simple abrazo Y que hoy es una historia que debe continuar Dale, 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 dale Gracias por ver el video.